En realidad, la pasista y una conductora de Animal TV, nada más que eso. Bueno, aquí estamos, por supuesto, con Marina Reyes. Se viene y se acerca la última noche de carnaval en Concepción del Uruguay. Y, por supuesto, que no podía faltar Marina Reyes en los estudios para poder hablar de lo que se viene de la última noche. Y que yo quisiera hacer un paso como el que hace ella, por lo que ella se recorre toda la pista zambando al ritmo de la batucada. ¿Cómo estás, Marina? Buen día. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Y acá estamos, sí, esperando ansiosa la última noche, con mucha adrenalina encima. Así que, bueno, esperando que, por lo que vi ayer, mucha gente, mucha gente comprando entradas. Ya no quedan más sillas, ya no queda más palco. Así que va a explotar el carnaval más histórico. La verdad que sí, sobre todo ya cuando a mitad de semana ya tampoco las anticipadas habían quedado. Marina, ¿estuviste participando en todas las noches? Sí, en todas las noches con mi comparsa Unidos de Bahía, la tetracampeona. Bueno, contanos hace cuánto tiempo que estás participando del carnaval. Hace 27 años que bailo, sí. Hace 27, desde que se inició en lo que es la Plaza Ramírez. Yo arranqué en el 97, en Comparsa y Mará, hoy en día. Bueno, hoy estoy en Unidos de Bahía. Así que, bueno, nada, con esas ganas de siempre, como siempre lo demostré el carnaval, llevándolo para que la gente lo disfrute, lo transmito un montón. Y siempre tengo ese placer de esa gente que me alienta, que me grita, que me dice. Y me dan muchas más ganas salir. Bueno, estuviste, acabas de mencionar, empezaste en Aymara. Después, ¿por qué otros lugares recorriste o directamente ya fuiste a Unidos? Estuve en Aymara, después pasé por Uruguay y terminé en Unidos de Bahía. Tengo el corazoncito de todo, pero hoy en día mi corazoncito está en Unidos de Bahía. En Unidos de Bahía. Que nosotros vamos por la quinta copa. Claro, por supuesto. Bueno, ahí está. Vemos algunas de las imágenes tuyas donde vemos que en algunos lugares estuviste bailando, pero no es Concepción del Uruguay. ¿Por qué lugares han recorrido? Estuvimos en Herrera. El fin de semana que pasó tuvimos en Llevi. Y ahora tuvimos, bueno, muchas promoción de carnaval. Eso, lo que están viendo por ahí, son muchas promociones que tuvimos en distintos lugares, llevando el carnaval de nosotros, el más histórico. Y ahora creo que nos sale un viaje también a provincia, pero no sabemos bien la fecha. Bien. Ahí vemos imágenes con todos los atuendos habidos y por haber. Sí, eso es una invitación que de todos los años, en realidad el año pasado me salí séptima en el competitivo de pasistas Mercosur en Concordia que se hace, pero me han jugado en contra de los zapatos. ¿Qué te pasó? Sí, los zapatos ser tan altos, ¿viste? Ellos miran muchas cosas, aparte vienen pasistas de Brasil muy, muy conocidas, de jurado. Así que este año vuelvo a presentarme, 6, 7 de mayo, estoy ahí en Concordia representando a Concepción del Uruguay como pasista solista, digamos. Claro, solista. A ver, ¿qué es lo que te ha pasado con los zapatos? ¿Eran muy altos y no pudiste o exigían que fueran más altos? No, no, no. Yo estoy acostumbrada a un zapato muy, muy, de 22 centímetros, son mis tacos. Y a la hora de ahí desambar, por ahí, al ser tan alto y al tener en una alfombra, es como que el zapato se traba. Y no tener la delicadeza o la de deslizarse para ciertos lugares. Y bueno, ellos te miran todo en ese sentido, ¿viste? Pero me ven muy feliz porque me traje chicas de todos los lugares, conocida. Tengo los whatsapp, ¿viste? Tengo invitación para muchos carnavales, que ya sean que vienen de otros lugares. Así que bueno, estoy muy ansiosa por eso también. Bueno, tantos años en el carnaval. ¿Tenés la posibilidad de elegir en algún momento o de participar en el diseño de tu indumentaria? Sí, sí, sí. Tantos años, sí, por ahí. O sea, siempre el diseño de la diseñadora nunca lo hablamos para ver qué puede llegar. Estoy en una edad que por ahí uno se trata de cuidar un poquito a la hora de salir a la pista. Nuestra diseñadora es Jorgelina Rodríguez, de Gualeguaychú. Ella es la que diseña todos los trajes. Casi siempre yo mi traje suelo pagármelo porque me gusta tenerlo para mí, porque a mí siempre me están saliendo eventos y esas cosas. Pero siempre respetando el diseño de la diseñadora. Bueno, ¿en algún momento tuviste la posibilidad de participar en dupla? O sea, de tener un compañero o una compañera a la hora de bailar? En distintos lugares sí, con Adrián de Marlenguez, que es el ex rey de diseñadora. Ahora ya se fue, el ex representante. Ahora es el ex rey. Nosotros siempre, cuando hay show y eventos, siempre él es el que me acompaña. No entendemos, aparte de tantos años de carnaval, ya con Adri, más que una amistad, ya somos como hermanos. Así que él es el que siempre me acompaña en distintos lugares cuando necesito, digamos, que hagamos show, digamos. Bueno, sabemos que el tema de la pasista es más que importante porque van al ritmo de la música. pregunta, ¿vos preparás tu espectáculo, vos preparás tu show una vez que conoces la canción o vas también improvisando por ahí lo que se va dando? No, cuando soy pasista, cuando fui pasista, sí, me tomo el trabajo de ensayar, de ver las coreos, de ver el tema batucada, cómo es. Ahora, cuando uno escucha la canción, uno trata de ser, en este caso, mi particular. A mí me gusta tener mi estilo, tener del estilo propio, de tratar de hacer algo diferente para que la gente, obviamente, guste. Yo, en lo particular, siempre me gustó el estilo propio. Pero bueno, sí, se escucha mucho la canción, se va improvisando, se va viendo qué podés hacer. Y donde nosotros casi siempre hacemos el show, en el palco principal, donde está el jurado, que tuve el placer el otro día de saludarlo, se pararon y me aplaudieron. Y eso, para mí, con tantos años de carnaval, me enorgullece. La verdad que no hay palabras. Es una cosa que te corre, se te eriza la piel, pero con alegría, se te llenan los ojos de lágrima. O sea, para el que está en el carnaval, sabe lo que es. Perfecto. Bueno, contanos entonces qué es lo que tienen preparado para este fin de semana. Bueno, este fin de semana, Unido de Bahía, es anteúltima, cierra Tupimayá. Nosotros salimos a romper la noche, o sea, porque nosotros queremos la quinta copa. Obviamente, no se van a quedar atrás, no se van a ir con chiquitas. No queremos felicitar a la diseñadora por la gran comparsa que sacó este año, con el gran esfuerzo que tiene de la gente que trabaja en el taller, que los quiero nombrar, porque uno piensa que por ahí ves en la comparsa, pero no sabés la cantidad de gente que labura para que nosotros salgamos impecables. Impecables en todo sentido, ya sea de un maquillaje, ya sea de un peinado, de todo. Entonces, nosotros tenemos mucha gente que por ahí la gente no lo ve, que está todo el año bordando, pegando, cosiendo. Y el tema también de los carros es igual. Así que yo quiero agradecer a mi comparsa, Unido de Bahía, a lo que es Darío Jarman, que es nuestro... Ah, tenemos el rey acá también. No, mirá, si acá hay cada uno... No, no lo lleves. Bueno, sí, llévalo, pero perdélo. No, 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 no. Marina, no, 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 te lo pedimos por... No, 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 para la comparsa, ¿cómo es de...? De aguatero, que sea, llévalo de aguatero. Cuando vos creemos que ganemos, entonces lo llevamos como nuestro... Mascota. Sí, como para que... Sí, mascota, pero póngale algún cabezudo, algo de cartón, de papel. Tantos años. Un cabezudo, es cabezudo igual. Llevalo de lo que es, entonces. Tantos años. Bueno, Marina, entonces, muchísimas gracias, entonces, y agradecer a quien? A Darío Jarman, que es nuestro presidente. Bueno, lo que es Diego, Moni, Julián, que es el que está en los carros Seba, a Dani, a Lili, a Nadia Son todas las personas que todos los años Se pone celoso, por eso quería ir a él ahora, mirá vos Viguito Álvarez, tantos años de carnaval juntos Qué placer verlo siempre Con esas ganas que le pone Con esa presentación Así que bueno, ahora me falta una foto con ustedes Bueno, sí, está bien, pero vamos a dejarlo Vamos a dejarlo al rey, porque solamente nuestro es una cachada No va a ir, no va a ir No va a ir este fin de semana, sí Sí, a verte a vos y por supuesto a todo el desfile de carnaval Bueno Marina, muchísimas gracias, éxitos Y bueno, hasta mayo entonces, hasta los primeros días de mayo Que vamos a estar ahí con vos, haciendo fuerza para que puedas La verdad que estoy re feliz con esa nueva invitación Porque vieron que no era, que no podía haber llegado Así que bueno, estoy preparándome con eso Y vamos a ver si hacemos un buen traje de nuevo Porque ellos también se fijan todos Desde traje tocados, zapatos Tenés que ser impecable Y van muchas chicas ¿Y de acaso es la única? De acaso es la única El año pasado fue Cristal También y también participó Y bueno, tampoco llegó como yo Son muy exigentes El jurado es muy exigente Está muy bueno eso Porque eso te da a aprender varias cosas más Pero bueno, agradecida a ustedes Por siempre esta predisposición para mí Muy contenta Y bueno, a mi comparsa unido de Bahía A ganar la quinta, por favor Que sería el orgullo más grande Ojalá, ojalá que así sea Entonces suerte para todas las conversaciones Muchas gracias Marina Reyes, entonces Ella es pasista del carnaval